Ante la alerta naranja por posibles lluvias torrenciales durante esta madrugada y en la jornada también de mañana, acabamos de mantener un encuentro con el presidente de la comunidad autónoma y con los diferentes efectivos de protección civil, Delegación del Gobierno, AEMED, para conocer cuáles son las medidas que se van a adoptar en las próximas horas como medidas de precaución y de prevención. Nos han trasladado que se ha tomado la primera medida la suspensión de las clases en los colegios e institutos, también la actividad en los centros de día, sobre todo para limitar los desplazamientos en personas mayores, personas con discapacidad, las personas y familias más vulnerables y también las actividades deportivas. Además, nosotros hemos activado el plan de emergencia municipal y también el plan que tenemos de evacuación y albergue, precisamente para que si tenemos que actuar en cualquier momento, ya sea esta madrugada o en la jornada de mañana, ante la posible acumulación de agua en carreteras o en cualquier zona más conflictiva del campo de Cartagena, podamos hacerlo con los máximos recursos. Hemos activado todas las áreas municipales, protección civil y bomberos refuerzan también los efectivos durante esta madrugada y lo que queremos transmitir es un mensaje de tranquilidad. Estamos preparados para poder actuar en cualquier momento, tenemos un plan y un protocolo bien diseñado que se puede activar en el momento que sea necesario y sí que pedir a toda la población que limite los desplazamientos al máximo y que se adopten estas medidas de precaución ante las posibles inundaciones y lluvias torrenciales en las próximas horas.